Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido de Champions League en el Camp Nou Barcelona 0, Slavia de Praga 0 Pero en este vídeo no voy a hablar del partido Ni de la situación del Barça Ni de cómo juega el Barça Ya sabemos de sobra Cómo es este Barça, ya lo sabemos Desde la eliminatoria de Champions contra la Roma Sabemos cómo es este Barça Y tenemos más que detectado cuál es el problema El problema se llama Ernesto Valverde En este vídeo voy a dar una noticia muy importante Atentos a esta noticia Ernesto Valverde está sentenciado Cuestión de días Va a dejar de ser entrenador del Barça El club en estos momentos Está negociando con tres candidatos Tres candidatos Uno de ellos va a ser el nuevo entrenador del Barça No puedo dar más información Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Adiós 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 Gracias.